Pekín realizó nuevos desplazamientos militares, aunque esta vez sin lanzamiento de misiles. China anunció una nueva ronda de ejercicios militares en la misma fecha en que Taiwán celebrará su primera elección presidencial directa. Las maniobras del 18 al 25 de marzo en el estrecho de Taiwán serán las más cercanas a la isla y la demostración de fuerza más intimidante que ha hecho China hasta ahora. China ha amenazado con invadir Taiwán si se declara independiente. Pekín considera que la isla es una provincia rebelde desde que la ocuparon los nacionalistas tras su derrota a manos de los comunistas en la guerra civil de 1949. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras al afirmar que aunque China lance 10 o 20 misiles, no nos atemorizará. China acusa a Li de buscar la independencia de la isla, a la que considera una provincia renegada desde el fin de la guerra civil de 1949. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras del 18 al 25 de marzo. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras del 18 al 25 de marzo. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras del 18 al 25 de marzo. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras del 18 al 25 de marzo. El presidente de Taiwán, Li Tenhui, prefirió mantener su tono enérgico frente a las maniobras del 18 al 25 de marzo. Gracias.